La semana pasada muy probablemente deseamos Merci Boku, pero a partir de hoy es Merci Boku. Banda de la Tribunera.com, sean bienvenidos una vez más a la opinión que nadie pidió, es para mí un gran placer darles la bienvenida otra vez a esta sección, a este video, a este canal de YouTube, a este perfil de Facebook. Donde sea que nos estén viendo yo los invito primero a darle like, a suscribirse, a comentarlo y a darle todo lo que le tengan que dar para que se unan a esta gran comunidad que es La Tribunera en todas las redes sociales. Yo soy Luis y el fútbol y hoy vamos a hablar de Lionel Andrés Messi, el jugador que está en boca de todo mundo, el probablemente jugador más importante en la historia de este universo, de este mundo, de este lo que sea, Messi, que se tuvo que ir libre, o no se tuvo que ir libre, se fue libre, porque quiso ser libre, porque quizá no se dieron las situaciones, porque la economía del Barcelona no lo permitió así. Pues se fue libre al PSG y hoy en esta opinión vamos a hablar de lo que es el proyecto, voy a dar mi opinión de lo que es el proyecto de este PSG que luce muy interesante, porque parece que han dado el paso de calidad para llegar a ese título tan ansiado de la Champions League que tanto se les ha negado en estos últimos años. Ya tenían a Neymar, 222 millones de euros pagaron precisamente a los blaugranas para hacerse del brasileño. Tenían en Mbappé otros tantos millones que le pagaron al Mónaco. Y esta temporada llegaron libres jugadores muy interesantes, como es el caso de Gianluigi y Donnarumma, el portero italiano procedente del Milan, campeón de la Eurocopa y que promete ser probablemente el portero más grande o mejor dicho el portero más talentoso del mundo en los próximos años. Va a competir el puesto con el costarricense Keylor Nava y bueno, no parece fácil para Donnarumma. También llegó gratis, pues parece poca cosa, pero no, si no fuera por Messi, esta sería la noticia. Es que Sergio Ramos, como ya saben todos, llega gratis también procedente del Real Madrid, que no lo quiso renovar, por el tema este que tienen de que jugadores mayores de 30 años pues no se les renueva tan fácilmente en el club ARN. Bueno, llega el capitán también del Real Madrid a reforzar la saga central. En el medio campo llegó Gini Vignaldum, el jugador holandés, que es un gran líder de la selección de la naranja mecánica, procedente de Liverpool. No renovó, achacó al no renovar por los aficionados que no le gustó como lo trataban, se sentía muy presionado, decidió irse al Paris Saint-Germain y Lionel Andrés Messi. Podemos armar gratis, probablemente, una de las mejores columnas vertebrales que tiene el fútbol mundial en cualquier liga, en cualquier país. Si bien es cierto, la Liga no es una liga tan importante, o mejor dicho, tan espectacular, el año pasado le quitaron el título al PSG, cosa que hoy sería un total fracaso. Yo no quisiera ser este Mauricio Pochettino, este entrenador argentino que ya dirigió al Southampton en Inglaterra, dirigió al Tottenham donde llegó a una final de Champions y donde casi logra ganar la Premier League y donde también, bueno, pasa de eso, queda desempleado y llega Mourinho en su lugar y lo contrata el PSG para, pues, tratar de recomponer el camino no lo logró, no ganó nada la temporada pasada y es por eso que el PSG necesita títulos sí o sí. Está en una liga accesible. La liga, o sea, hoy por hoy tienes que ganarla. No sé en cuánto está el momio, pero hoy por hoy el PSG tiene que ganar esta liga. Pero la obligación es la Champions. Y me atrevo a decir que hay dos equipos obsesionados con este tema. El primero es el Manchester City y el segundo es el mismo PSG. Yo creo que Manchester City ya sabía que Messi no iba a llegar a ellos, que no iba a renovar con el Barcelona. Me cuesta mucho trabajo creer que Pep Guardiola no estaba enterado de la situación. La obsesión de estos dos equipos los ha llevado a reformar sus plantillas y a llenarse de talento sí o sí. Aquí PSG creo que es el equipo que más presión va a tener para lograr el título. Cualquier cosa que no sea levantar la orejona sería un total y rotundo fracaso para esta gran plantilla. Aquí no me vengan con cuentos de que hay tiempos de adaptación, que esto, que lo otro. No, no, no. Aquí la estrategia de Pochettino tiene que ser, ¿saben qué? Den el balón a cualquiera de los tres de arriba. Ellos van a saber qué hacer con esta pelota. Este tridente me recuerdo un poco a lo que fue el del Barcelona con el Luis Enrique, con Luis Suárez, Toni Amari con Messi. Vamos a ver si embaper lo suficientemente maduro, futbolísticamente hablando, para compartir cancha con probablemente los dos mejores jugadores del mundo. PSG es un monstruo, un monstruo futbolístico que yo no recuerdo haber visto. Quizá el Barcelona de Iniesta, Messi también, porque sí, siempre está en la ocasión Messi con Iniesta y con Xavi Hernández. Pero hasta ahí no recuerdo a un equipo tan poderoso a nivel continental. El tiempo nos dirá dónde va a poner al PSG en la historia de este fútbol, pero lo que sí es que promete ser monstruoso. Esta fue la opinión que nadie pidió. Yo los invito otra vez a suscribirse, darle like, comentarlo. ¿Creen que Messi va a marcar una diferencia y va a ser que el PSG gane la Champions League? Pues coméntenlo. Suíganme también en mis redes sociales. Estoy como Luis y el fútbol en Twitter, Facebook, Instagram y en cualquier otro lado. Esta fue la opinión. Chau, chau. Chau.